Es tu carita que a mi me tiene loco, todo tu cuerpo a mi me pone mal Como un pirata en busca de un tesoro, los que te marcan por ti voy a navegar Tu corazóncito, por ti sería capaz de viajar hasta el infinito Es tu carita, es tu cuerpo más dinamita, me hechizaste con tu varita, son tus labios los que me incitan A darte un beso, no tengo un paro, no tengo un peso, tu figura no tiene precio, yo no quiero sonar tan necio Es tu carita que a mi me tiene loco, todo tu cuerpo a mi me pone mal Como un pirata en busca de un tesoro, los que te marcan por ti voy a navegar Tu carita, tu cuerpo, tu corazóncito, por ti sería capaz de viajar hasta el infinito Llega ya, arriba el Monterrey, morenito de fuego, llegó un beat, suenaron, se juntaron los de Monterrey Soy Selena, vayas Es tu cuerpo me espera, pie en un lata y un pelo de güera, por mi madre que te conventera, haré como que eres la primera, toco madera, eres una bomba, empieza a caerse una bomba, me estoy calleteando la albombra, te diré porque caiga redonda que... Es tu carita que a mi me tiene loco, todo tu cuerpo a mi me pone mal Como un pirata en busca de un tesoro, los que te marcan por ti voy a navegar Voy navegando sobre tu piel, bebiendo de tus ojos de fe, seré tu sombra al acaldecer Y es que no puedo vivir Tu carita, tu cuerpo, tu corazóncito, por ti sería capaz de viajar hasta el infinito Oye, you oh, you oh, you oh, you carita, oye oh, you oh, you oh Tu cuerpo oido Oido Corazoncito Tu carita Oido Tu cuerpo Corazoncito Corazoncito Gracias.